Hola que tal, Joel Hernández acá nuevamente Ok, esta es la tercera parte del tutorial de como hacer el cubo de Rubik sin ver En esta parte vamos a ya aprender a resolver las esquinas Este video va a ser un poco largo, va a ser un solo video de todo lo que son las esquinas Y bueno pues voy a dejar en la descripción el tiempo en el que se van a dividir las partes del video En este video vamos a hablar lo que es el target y los movimientos, bueno setup moves Los movimientos de configuración Vamos a hacer un ejemplo de como sería la resolución del cubo de Rubik sin ver Bueno pues en este caso de las esquinas Y también voy a explicar el método de memorización que yo ocupo y que ocupa mucha gente Si ustedes no han visto todavía las primeras dos partes Sugiero 100% que las vean para que puedan entender mejor este video Así que el link está en la descripción de cada parte de la primera y la segunda De igual manera si quieren ver el método en acción Tengo igual un link de un mejor tiempo oficial a la fecha Que aún me falta mejorar pero Pues si quieren ver como funciona ya en acción el método pueden ver ese video Así que bueno vamos ahí Si ustedes recuerdan anteriormente hicimos un pequeño juego en el que nosotros intercambiamos cartas de lugar Ellos tenían un número Entonces teníamos que ordenarlos del 1 al 5 Entonces en ese video aprendimos que para resolver el cubo vamos a hacer un cambio Desde la posición buffer Con todas las demás piezas Ahora vamos a aprender un algoritmo Y solamente vamos a necesitar un algoritmo Para resolver las esquinas a ciegas Si ustedes hacen Friedrich es bastante posible que ya conozcan este algoritmo Y bueno pues de igual manera voy a dejar el algoritmo en la descripción Pero pues es lo que se conoce como la Y Si ustedes conocen la Y es Bueno pues Esto Y lo que hace la Y es que Intercambia esta esquina con esta esquina de acá Y hace un cambio entre esta arista y esta arista Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ese algoritmo de la Y Y vamos a hacer algo que se llama la Y modificada Que realmente lo único que vamos a hacer distinto es que Pues este algoritmo de la Y inicia con una F Y termina con una F' Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a eliminar esas dos F's Y pues nuestro algoritmo sería este ¿Qué hacemos con eso? En lugar de intercambiar esta esquina de acá Con esta de acá Intercambia esta esquina de acá Con esta posición de acá Entonces Mencione anteriormente en el video de la parte 2 Que nuestro buffer va a ser esta esquina de acá Cuando nosotros hacemos el cubo a ciegas En las esquinas Con el método de OldPokman Esta va a ser nuestra posición buffer Y Vamos a tener Que esta posición de acá Es la posición del target El target es básicamente a donde llega la pieza La esquina con la que tenemos en el buffer Llega a este destino Entonces lo que nosotros vamos a hacer Es que vamos a ir intercambiando el buffer con el target Ahora ¿Cómo voy a hacer para resolver todas las esquinas del cubo? Si siempre cambio la posición del buffer con esta esquina Y bueno, este sticker en específico Va a ser de la siguiente manera Ok Voy a hacer un Scramble Que me va a desordenar meramente Lo que son las esquinas Si quieren saber cómo obtener esos Pues para Android Yo ocupo esta aplicación Que se llama Chrono Puzzle Y pues ahí tiene Una opción para Edge Training Y Corner Training Entonces Ahí les puede dar algoritmos Para Bueno, Scrambles Para desordenar meramente esquinas o aristas Si tienen Android Bueno, pues recomiendo que la descarguen Para practicar por separado Y pues De Apple Sinceramente no sé de alguna aplicación Si alguien conoce alguna Pues haga el favor Y ponganlo en la descripción Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño Scramble Rápido Bueno, igual lo voy a dejar en la descripción Si quieren hacer el mismo Ok Si pueden ver Pues solamente Desordenamos lo que son las esquinas Entonces Tenemos nuestra Nuestra posición buffer Y nosotros sabemos que Al realizar el algoritmo De la Y modificada Esta pieza que está aquí Va a terminar En esta posición de acá Entonces ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues Voy a identificar Cuál es la pieza que yo tengo En la posición del buffer En este caso Tengo la pieza que es Verde Naranja Blanco Entonces Yo busco las caras Verde Naranja Y blanco Ok La que está en la posición Buffer Es específicamente El sticker verde Entonces Yo necesito mandar Este sticker Para esta posición Y de esa forma La esquina va a estar en su lugar Ahora Ahora Como mencioné Tenemos El Bueno pues El algoritmo de la Y modificada Que me manda esta pieza Este sticker Lo mando para acá Ahora Como yo quiero mandar Este sticker para acá Lo que vamos a hacer Es un Ser up move O un movimiento De configuración Estos movimientos De configuración Pueden ser De ser Movimientos De un movimiento O de dos movimientos En este caso La configuración Bueno pues El set up De cero movimientos Sería Si la pieza Que ustedes tienen aquí El sticker Que tienen acá Va directamente A esta posición De acá Porque no tendrían Que hacer Ningún Set up Para mandar La pieza A esa posición Porque ya está ahí Ahora Tenemos Como mencioné Igual Set ups Que son de un movimiento ¿A qué se refiere esto? Lo que yo voy a hacer Es que esta pieza Esta sticker Que yo quiero Donde yo quiero mandar La pieza que está En el buffer Yo tengo que llevarla A esta posición De acá En este caso Este set up Va a ser De un movimiento ¿Por qué? Yo quiero mandar Este verde Para acá Entonces Mi set up En este caso Va a ser De prima Entonces Al hacer esto Pues ya tengo Esta posición Que estaba acá La moví Para el target Entonces Cuando ya la tengo En el target Hago el algoritmo De la J modificada Y tengo que hacer Completamente Opuesto El set up Que hice anteriormente Que era de prima Entonces voy a hacer De En este caso Ya mandé La esquina A su lugar Y la esquina Que estaba Acá Específicamente El que estaba acá Ahora está En la posición Del buffer Ahora Noten esto Para hacer los set up moves Tenemos que tener cuidado Cuando nosotros Hacemos El algoritmo De la J Cambiamos el buffer Con la esquina El target De acá Pero También movemos Lo que son Estas dos aristas Entonces En nuestro set up Tenemos que Asegurarnos De no romper Estas dos capas Estas dos aristas No hay que moverlas Del lugar Porque si lo hacemos Pues eso Cambiaría completamente La posición De las aristas Y pues Nos va a complicar Todo Entonces Para evitar Deshacer Estas dos Aristas Vamos a hacer Movimientos Meramente De la capa R F D Y pues Eso Ocupando solamente Estas tres capas Podemos hacer llegar Cualquier posición Del cubo En un máximo De dos movimientos Hacia el target Entonces Ok Ahora tengo La pieza Blanco Azul Naranja Que está En la posición Buffer Ok Tengo específicamente El sticker blanco Entonces busco La cara blanca Ok Ya está acá La cara azul Y la cara naranja Entonces Esta pieza Va directamente Hacia acá ¿Qué significa eso? Que Pues tengo El set up Que son Cero movimientos Entonces Entonces en este caso No hago ningún setup Y hago directamente El algoritmo De la Y Modificada Inmediatamente La pieza Pasa a su lugar Y esto es algo Que tiende a confundir Al principio Incluso a mi Me confundía Si por casualidad Nosotros llevamos El target A su posición Eso no cambia nada No nos genera Ningún problema No cierra Ningún ciclo Entonces Lo único Que tenemos Que poner atención Es cuando El buffer Llega a su posición Si es que No hemos terminado Todo el cubo Entonces Si por casualidad El target Llega a su posición No hay problema Podemos seguir De la misma forma Ok Entonces El sticker Que estaba acá Ahora está En la posición Buffer Que tenemos Que es blanco Azul rojo Ok Tengo el rojo acá Tengo azul acá Y tengo el blanco acá Ok Ahora si tengo que hacer Un setup Yo tengo que llevar Esta posición De acá Hasta donde está El target Y este va a ser De un movimiento Nada más Como haría esto Simplemente Hago un R' Hago el Algoritmo De la Y Y deshago Mi setup Haciendo R La pieza Que estaba acá Ahora está acá Ahora está acá El que estaba Bueno pues El sticker que estaba acá Ahora está En esta posición En el buffer Como siempre Entonces tenemos Naranja Azul Amarillo Naranja Azul Amarillo Este sticker Tiene que ir Específicamente A esta posición Entonces Yo tengo que hacer Que Este Esta posición Este sticker De acá De acá Y al target ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente Hacemos F' Hago el Algoritmo De la Y Y deshago El setup Con F Ya está en su lugar El que estaba acá Ahora está En esta posición Y vemos Y vemos que tiene Amarillo Naranja Verde Amarillo Hasta acá Verde Hasta acá Y naranja Hasta acá Este sticker Tiene que ir Directamente A esta posición De acá ¿Cuál va a ser Mi setup? Necesito que esto Llegue hasta acá En este caso Igual Va a ser De un movimiento ¿A qué me refiero? De un movimiento En este caso Va a ser D2 Pero Si lo tomamos Con notación De la WCA Pues Esto se considera Como un movimiento Entonces Hacemos D2 Como setup Y vamos a hacer El algoritmo De la Y Ahora Deshacemos El setup Y ya está En su lugar Ahora Como mencioné En el video anterior Y pues hace un rato Tenemos que Preocuparnos Solamente Cuando La pieza Buffer Llega a su posición Por ejemplo Acá Tenemos Verde Rojo Amarillo Que está En verde Rojo Amarillo Ok ¿Qué vamos a hacer En este caso? Vamos a tener que Abrir otro ciclo Veo que Ya todo Lo que está Aquí abajo Está armado Entonces Las que tengo Malas son Esta de acá Y esta de acá Ahora Sistemáticamente Bueno pues Lo que yo hago Si de repente Cierro un ciclo Y tengo piezas Que están Desarmadas Mi primera opción Va a ser Abrir ciclo Con La pieza Target Porque si no tengo Que hacer ningún setup Solamente Pues hago la Ya modificada Y la pieza Que estaba acá Me inicia Otro ciclo En este caso Esta ya está Armada Como segunda opción Yo tomo Este de acá O este de acá Que en este caso Igual Ya están armados Entonces Mi tercera opción Sería Este de acá Ahora Como les digo Esto es lo que yo hago Así que ustedes pueden Si sienten más cómodos Iniciar un ciclo Con este Pueden hacerlo Si a mi me tocara La situación Haría F2 Porque es un solo movimiento Y hago el Algoritmo de la Y Entonces En este caso Yo voy a abrir ciclo Con esta pieza de acá Que tiene Rojo Azul Amarillo Entonces vamos a mandar Este sticker para acá Hago R2 Y hago la Y Y deshago mi setup R2 Ahora el que estaba acá Ahora está acá Dijimos que tiene rojo Azul Amarillo Entonces Este sticker Necesita estar Acá Y yo necesito Mandar Este sticker De acá Al target En este caso Tenemos Un setup Que ya son Dos movimientos Como vamos a hacer Llegar este acá Bueno pues Yo haría una F Y ya me queda Hago un movimiento Hago R' Hacemos la Y Y deshacemos El setup R F' Ahora Aún nos queda Este Que tiene rojo Verde Blanco Y tenemos Que rojo Verde Blanco Va para acá Yo necesito Este sticker En esta posición De igual manera Ahora tenemos Un setup De dos movimientos Yo necesito Que esta posición De acá Llegue para acá ¿Cómo lo haría yo? Bueno pues Sería En mi caso R D' Y hacemos La Y Deshacemos El setup Sería D normal Y R' Y ya tenemos Todo el cubo Armado Ok Como Pues Para sacar Los setups Es bastante Intuitivo Y pues Un consejo Que puedo darles Para que Pues Saquen Por su cuenta Los setups Es que Hay que Identificar Las posiciones Que nos llevan Al target De un solo Movimiento Por ejemplo Todos los que Están en esta Capa Me van a llevar La posición Al target En un movimiento Por ejemplo Si fuera acá Hago R Si fuera acá Hago R2 Si fuera acá Hago R El anterior Era R' Pero bueno Todos los de acá Llevan La posición Al target En un movimiento De igual manera Lo hace Esta posición De acá Esta de acá Esta de acá Y esta de acá Si es esta Solamente Hago D' Si fuera este Hago D2 Si fuera este De acá Hacemos D Otro que también Nos lleva De un paso Sería Este de acá Podemos hacer F Y ya tenemos En el target Entonces Si de repente Hay uno que no Llega al target En un solo paso Podemos hacer Un movimiento Que va a llevar A una posición Donde se puede hacer De un solo paso Por ejemplo Digamos El sticker De acá Si yo quiero Llevar este A mi target Yo sé Yo sé que Todos los de acá Me llevan La posición Al target En un paso Pero no puedo Hacer llegar Esto acá Porque Si hago esto Y luego esto Voy a Modificar Estas dos Aristas Y esas son las Que no tenemos Que tocar Entonces En este caso Yo haría R2 Y dijimos Que esta es Una de las Posiciones Que lleva Al 0 En un paso Entonces Hacemos R2 Y D' Ya tenemos Acá La pieza Que queríamos En el target Y luego Les hacemos Igual Si hay algún Target En específico Que les de Problemas Pueden Poderlo En los comentarios De igual manera Como dije Antes Recomiendo Que Traten De hacerse Intuitivos Entre más Intuitivos Son Los entendemos Mejor Y se van A ir Mecanizando Más fácil La idea De hacer El cubo De Rubik Sin ver Es Pensar Lo menos Posible Realmente Tenemos Que hacer Todo Natural Y fluido Para que Sea Más fácil Ok Pues Eso Era Los Setup Ahora Voy a Hacer Un ejemplo Más De Cómo Se Resolvería El cubo Sin ver Las esquinas Y De la misma Forma Voy a Explicar Cómo Sería La Memorización Ok Vamos A ocupar El mismo Scramble Que ocupamos Anteriormente Para que Sea Algo Conocido Y Luego Voy a Hacer Otro Con Otro Scramble Distinto Ok Entonces Bueno Pues Hacemos El Scramble Ya saben Está En la Descripción Si quieren Hacerlo Con su Cubo Pueden Desarmarlo Igual Ok Acá Estamos Ahora Si recordamos El primer Video Dijimos Dijimos A cada Sticker En el Cubo Le vamos A asignar Una Letra Entonces Vamos A hacer Esto Dijimos Que Todo Va a Salir Desde El Buffer Ok Entonces Vemos Que Tenemos La Pieza Verde Blanco Naranja Esta Pieza Verde Tiene Que Ir A Esta Posición Ahora Si Están Ocupando El Mismo Esquema Que Yo Utilizo Esta Sería La Letra T Entonces Lo Que Yo Voy A Hacer Acá Es Que Voy A Anotar T Ahora Esto Sería Mental Claro Ahora Como Blanco Azul Naranja Entonces Busco La Posición Blanco Azul Naranja Que Sería Esta Ocupando Mi Esquema De Letras Esa Sería La Letra P Entonces Vamos A Anotar Aquí La Letra P Luego Que Nosotros Terminemos Esas Dos Esta Queda En El Buffer Que Tendría La El Sticker Blanco Rojo Azul Que Tiene Que Ir En Esta Posición De Acá Que En Mi Esquema De Letra Sería M Luego Este Tiene Naranja Amarillo Azul Que Tiene Que Ir Para Acá Que Sería La Letra U Entonces Escribimos Aquí U Y Luego Tenemos Este Tiene Amarillo Verde Naranja Amarillo Verde Naranja Este Tiene Tiene Que Ir Específicamente Para Acá Y En El Esquema De Letras Que Ocupamos Es La Letra H Luego Este Pues Este Es El Que Termina El Ciclo Porque Tiene Verde Amarillo Y Rojo Que Eso Nos Llevaría Al Buffer Entonces Como Como Vamos A Ver Si Ya Tenemos Todas Las Esquinas Hechas Y No Movemos El Cubo Inicialmente Podemos Ir Poniendo Un Dedo En Cada Pieza Que Estamos Armando Por Ejemplo La Primera Es La Posición T Que Es Acá Y Luego Tenemos La P Luego La M La U Y La H Entonces Me Quedan Sueltas Estas Dos Piezas Como En El Ejemplo Anterior Yo Dije Que Voy A Abrir Ciclo Con Este De Acá Entonces Lo Que Yo Voy A Pensar Es Que Ya Cerré Este Ciclo Y Vamos A Abrir Uno Nuevo Voy A Hacer R2 Voy A Pensar Inmediatamente En Esta Posición Y Vamos A Ver Este Tiene Rojo Azul Amarillo Entonces El Rojo Acá Azul Acá Y Amarillo Entonces Esta Pieza Que Yo Voy A Mandar Al Buffer Tiene Que Ir Para Acá Que Es La Letra D Y Pues Una Vez Resolva Esta Voy A Tener Verde Verde Rojo Y Blanco Que Va Para Acá Que Es Donde Yo Tenía La Posición Buffer Entonces Al Mandar Este Para Acá Eso Me Terminaría El Cubo Solamente Son Ocho Esquinas Entonces Si Nosotros Memorizamos Por Pares Básicamente Podemos Tener Tres Pares Y Alguna Letra Suelta A veces De Igual Manera Esto No Suena Como Que Muy Fácil De Memorizar Porque Tengo Que Aprenderme TP MU HDC No Es Muy Pues No Es Rambo La Memorización Va A Ser Completamente Distinta Entonces Que Vamos A Hacer Porque Le Asignamos Una Letra A Cada Sticker Vamos A Hacer Esto Para Cada Letra Vamos A Memorizar En Pares Entonces Vamos A Arreglar Dos Piezas A La Vez Básicamente Entonces Yo Voy A Tomar Estas Dos Letras Y Con Esas Dos Letras Yo Voy A Crear Una Imagen Mental Por Ejemplo Bueno Pues Hay Quienes Dicen Que Sería Es Bueno Hacer Como Que Una Lista De Imágenes De Todas Las Imágenes Posibles Que Pueden Tener Las Combinaciones Del Cubo Hay Quienes Dicen Que Es Mejor Inventarlas En Mi Caso Pues A Mi Si Me Sirvió Hacer Una Lista De Todas Las Posibles Letras Y P Es Trapo Entonces Yo Pienso En Un Trapo Vamos Intentar Dibujarlo Digamos Que Tenemos Aquí Este Es Un Trapo Con El Que Limpian Ustedes Cualquier Cosa La Computadora La Mesa Entonces En Este Caso Yo Pensaría En Un Trapo Porque Porque Tengo Las Letras TP Ustedes Pueden Ocupar La Imagen Que Ustedes Más Les Guste Entre Más Divertida O Graciosa O Loca Sea Va A Ser Más Fácil Recordarle Entonces Tenemos TP Luego Tengo La Letra M Y La Letra U Entonces En Este Caso Para M U Me Recuerda A Mulan Si Ustedes Vieron Mulan La Película Disney Pues Pueden Ocupar Mulan O Pueden Ocupar La Imagen Como Les Digo Que A Les Convenga Ahora Que Voy A Hacer Que Mis Imágenes Interactúen Entre Ellas Entonces Lo Primero Que Yo Pensé Era Un Trapo Entonces Luego Yo Tengo M U Que Es Mulan Entonces En Mi Mente Yo Voy A Hacer Una Imagen De Un Trapo Que Tiene Mulan Tiene El Pelo Largo Y Es Chinita Digamos Que Este Mulan Es La Más Fea De La Historia Pero Ella Está Un Trapo Que Tiene Mulan Entonces Pensando En El Trapo Que Tiene Mulan Yo Estoy Resolviendo Cuatro Piezas Y Luego Tengo La Letra H Que Está Suelta En Este Caso Pues En Mi Trabajo Yo Ocupo Bastante Lo Que Es El Alfabeto Fonético Si Quieren Igual Verlo Solo Escriban Alfabeto Fonético En Google Y Les Va Dar Imágenes Y Cuáles Son Entonces Para Mi La H Es Hotel Entonces Pienso Que Tenemos Un Trapo De Mulan Y Pues Todo Eso Está En Un Hotel Entonces Tenemos Aquí Un Hotel Aquí Las Puertas Y Las Ventanas Ok Entonces Esto Sería Mi Primera Imagen Mental Para Este Ciclo Y Luego Tengo Que Voy A Abrir Otro Ciclo Que Es DC En Este Caso Pues Para Mi DC Es Drácula Entonces Pues Pienso En Drácula Un Vampiro Vamos A Hacerlo Tipo Murciélago Tipo Batman Porque Está Convertida Tiene Sangre Y Alas Ahora Como Mencione Antes Entre Más Loca Entre Más Divertida Entre Más Rara Sea La Imagen Mental Que Ustedes Creen Con Sus Imagenes Va A Ser Mucho Más Fácil Recordarla En El Momento De Hacer El Cubo De Drogo Sin Ver Entonces Para Poder Armar Todo Esto Sin Ver Lo Que Yo Voy A Hacer Es Que Voy Identificar Primero Del Buffer Iniciando Desde Buffer Que Letras Tengo Y Con Las Letras Que Tengo Ocupando Pares Voy A Crear Imágenes Mentales En Este Caso TP Como Dije Es Un Trapo Que Tiene A Mulan Dibujada O Pintada O Impresa Y Pues Todos Es Bueno El Trapo De Mulan Está En Un Hotel Y Luego Pues Eso Termina Y Después Va A Llegar Al Hotel Va A Llegar Drácula Que Es DC Entonces Recordando Esto Pues Ahorita Esto Lo Tenía Listo Entonces Salió Bastante Rápido Pero Se Van A Dar Cuenta Que Van A Empezar A Hacer Combinaciones Y Entre Más Ves Ustedes Armen El Cubo De Rubik Sin Ver Van A Empezar A Salirles Pues Imágenes Repetidas Entonces Entre Más Ustedes Arman El Cubo Van A Van Encontrarse Con Imágenes Que Ya Son Familiares Para Ustedes Y Eso Es Cuando Se Va Haciendo Más Fácil Como Dije Pueden Crear Una Imagen Mental Pueden Crear Una Lista De Todas Sus Posibles Imágenes Yo Si Lo Recomiendo A Mi Me Ha Servido Bastante Y Si De Repente Ustedes Están Haciendo El Cubo Y Topan Con Dos Letras Que No Recuerdan Bien Pues Recuérdense Esas Dos Letras Y Vayan A Su Lista De Palabras A Su Lista De Imágenes Y Pues Vean Las Y Si Hay Alguna Imagen Que Puede Cambiarse Por Algo Mejor Cámbial Y Pues Eso Es Como Hacemos Las Esquinas Sin Ver Por Eso Hacía Un Énfasis Bien Importante En Los Vídeos Anteriores De Aprenderse Bien El Esquema De Letras Porque Dependiendo Que Tan Rápido Nosotros Podamos Identificar Que Letra Es En Cada Posición Así De Rápido Vamos A Poder Hacer El Par De Letras Y Así Nosotros Vamos A Poder Pues Crear La Imagen Y Así Crear Una Imagen Mental Sólida Para Que Pues Yo Cuando El Cubo Rubik Sin Ver Empiezo Con Esquinas Y Luego Hago Aristas Ahora Esto Que Nosotros Tenemos Acá Se Conoce Como Memoria De Largo Plazo Porque Es Algo Bastante Memorable Que Vamos A Guardar Por Un Largo Tiempo Porque Primero Vamos A Memorizar Las Esquinas Y Luego Vamos A Memorizar Aristas Las Aristas El Siguiente Video Pero Esas Las Vamos A Aristas Con Corto Plazo Tenemos Que Regresar A Nuestra Imagen Vivida De Largo Plazo Y Hacer Esto Entonces Para Hacer El Imagen Mental Simplemente Yo Pensaría T Hago Mi Setup Deshago El Setup Luego Va La P Luego Va La M Luego Va La U Luego Va La H De El Bueno Pues Terminé Entonces Abro Otro Ciclo La La D De Drácula Y Luego La C Entonces Como Vieron Una Vez Estén Familiarizados Ese Método Es Bastante Rápido Mi Récord Personal En Este Momento Que Estoy Grabando Este Video Es De Un Minuto Treinta Quien Me Enseñó A Mi Ya Tiene Tiempos De Bajo De Un Minuto Entonces Este Método Pueden Llegar A Ser Bastante Rápido Pues Eso Si Ustedes Hacen Speed Van Estar 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 Familiarizados Con El Concepto De Look Ahead Entonces En Blindfold Ocupan Algo Que Se Llamada Think Ahead Pensar Adelante Que Es Incluso Mucho Más Rápido Que Ver Adelante Porque Aquí Una vez Yo Termino La T Ya Sé Que Va La P Y La M Y Así Entonces Entre Más Familiales Se Volvan Con Esto Se Van Haciendo Empezar A Practicar Hacer Solamente Las Esquinas El Siguiente Video Va Ser Meramente De Aristas Va Ser El Mismo Formato Vamos A Explicar Los Setups Vamos A Hacer Un Ejemplo Y Voy A Dar Los Tips De La Memorización Una Vez Terminemos Esquinas Y Aristas Voy A Explicar Lo Que Son Las Paridades En El Siguiente Video Así Que Bueno Si Tienen Un Dispositivo Android Les Recomiendo La Aplicación Que Dije Antes Es La Chrono Puzzle Con Esa Pueden Hacer Algoritmos Que Les Desordenen Solamente Esquinas Oristas Entonces Pueden Irlo Practicando Ok Eso Es Todo Por Este Video Gracias Por La Paciencia Y Por Quedarse Hasta El Minuto 32 Hasta Ahorita Y Bueno Pues Un Saludo A Alguien Que Está Viendo Este Tutorial Mi Amigo LH Cuber Les Voy a Dejar Igual El Link De Su Canal Lo Conocí Por Internet Y Luego El Asistió A Mi Última Competencia Que Yo Organicé En El Salvador Y Pues Un Saludo Con Mucho Cariño Espero Que Le Haya Gustado Este Video Y Que Ustedes También Si Quiere Que Les Saludo Con Gusto En El Siguiente Solo Dejen El Comentario Y Pues Gracias Chao